Hola amigos, acá vengo con un nuevo vídeo, voy a estar mostrando algunos de mi pequeña colección de aloes y les estoy presentando este aloe precioso que se llama Jovena, no es medicinal y se reproduce también por esquejes es muy muy fácil de hacer enraizar y también es muy bonito, verde con sus lunarcitos blancos, también da una flor, el mío aún no ha florecido y es muy ornamental, es una planta muy muy hermosa ven acá lo tengo ya hace mucho tiempo y he arrancado muchísimos esquejes y he plantado en otro lugar y lo he regalado también porque no es una planta difícil de tener bueno acá vengo con este aloe que es el aloe acá les muestro la sábila hembra este es un aloe que es medicinal sus hojas son anchas y redondeadas también pueden ser puntiagudas como esa pero son muy gorditas y se usa para muchos fines medicinales se reproducen como dije por esquejes o por hijuelos y no necesita polinización para la propagación y se debe aprovechar mucho porque como digo tiene fines medicinales se usa con fines medicinales regula el azúcar en la sangre mejora las defensas, ayuda a perder peso es antiinflamatorio y anticancerígeno se puede tomar, sacar el gel y ponerlo en el shampoo y lavar la cabeza o poner en un vaso de agua y tomar el agua que es muy 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 bueno yo lo hago y este es otro aloe que yo no se su nombre da una flor hermosa también pero no se su nombre este como se llama ese aloe después si consigo el nombre se lo dejo o si no bueno ustedes averigüen porque es muy muy bonito también de tener así muy ornamental este aloe este crece muy muy alto y no ocupa tanto espacio tampoco porque como crece también para arriba así este no este más que nada la flor es muy muy hermosa un color medio tirando a naranja un pendón y este es muy bonito yo lo tengo hace mucho mucho tiempo y también por esquejes le hago propagación ahí tengo otra propagación en esa pequeña este macetita porque me gusta mucho como como luce cuando florece bueno este es un aloe una especie de aloe también pero no no lo conozco mucho como medicinal no sé ustedes más bien ornamental porque da esos colores preciosos cuando toma el sol ven marroncitos este ya está quedando verde porque ya estamos en invierno pero es un color hermoso y da una flor también espectacular una flor de color medio naranja salmón así es es muy bonito entonces este es lindo para tenerlo en la colección para tenerla para adornar nuestra nuestra casa es muy bonito ahora les voy a ir aloe que es el aloe aristata que da también por colonias es muy muy grande también se puede tener en el jardín afuera y ayuda también es una una planta que es conocida también como planta antorcha este más o menos crece 30 centímetros de alto y proviene de Sudáfrica también esa planta este es muy bonita solo de verla ya así este se dan cuenta que que es muy bonita este también bien florece es preciosa yo la tengo hace mucho tiempo en esa macetita pero yo no la dejo agarrar mucho sol la tengo más bien en semisombra porque si no sé como que se queman un poco las hojitas no sé si hay que ir acostumbrándola o no yo alguna vez la puse como se me empezó a quemar la punta de las hojitas ya no me gustó y la volví a a poner en semisombra y crece precioso acá tengo más del aloe que yo les había dicho que no sé su nombre ahora les muestro el aloe este macho que son las hojas más finitas este aloe es también este es para para uso medicinal miren la flor que tiene es una planta angiosperma monocotiledonia su estructura floral con órganos reproductivos masculinos y femeninos bueno amigos espero que les haya gustado este video es muy corto estos son los que tengo y que me den un like que comenten si les gustó el video que se suscriban al canal si lo desean bueno miren así este así les mostré los que tengo hay mucha variedad de aloes pero este estos son los que tengo y tengo otros que no sé bien si son aloes entonces no los quise mostrar pero estos si son aloes miren la flor que preciosa de ese aloe macho muy bonita y además con esos fines medicinales como les he dicho y como todo el mundo conoce los shampoos y cremas también no gracias 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 gracias